El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de Dirección de Arte y Cultura, comparten el programa de Creadores Zacatecanos. Conócelos. Hola, ¿cómo están? Soy Paola Rincón y hoy les quiero enseñar cómo hacer un personaje partiendo de lo que todos tenemos en nuestra casa. Listón, brillantina, cartón o cosas que su mamá a veces guarda y ya no utiliza. Así que vamos a comenzar. Necesitamos, y también, y muchas cosas que nos encontremos en nuestra casa. Así que vamos a buscarlas. Y regresamos. Miren, me encontré un montón de cosas. Estas cosas que utilicé para el vestuario de una obra de tierra. Una botella que me encontré tirada en la calle. Palitos de madera. Pinsas. Flores. Cintas de varios equipos. Y estos. Que tan bueno nos puede servir para algo. Diamantina que no puede faltar. Estos los utilicé para decorar una libreta. Estambre. Pompones. Hojas de colores. Yo aquí tengo silicón caliente. Resistor. Tijeras. Tijeras. Un plumón. Más cosas que me encontré en la casa. Estambre. Y me encontré muchas cuencas de colores. Y botones también. Vamos entonces a crear un personaje. ¿Les parece si hacemos un monstruo de estambre? Vamos a necesitar estambre. Y nos ayudaremos con la botella que nos encontramos en la calle. Vamos a empezar a enredar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ese. Por qué no? Y siete. Yo les recomiendo. Si ustedes quieren hacer un monstruo más pequeño. Le den menos vueltas. Vamos a cortar. Y vamos a poner todas nuestras fuerzas a sacarlo de la botella. Tal vez nos podamos ayudar de algún adulto que esté cerca de nosotros. Con mucho cuidado para que no se nos vaya a deshacer. Lo vamos a poner aquí a un ladito. Y vamos a cortar una tira más del estambre. Lo colocamos encima de la turita. Y vamos a hacer varios nudos. Voy a dar uno. Dos. Tres. Y un cuarto. Yo creo que ya está bastante bien. Nos va a quedar algo así. Ahora vamos a cortar por en medio. Con mucho cuidado. Por el otro lado también. Y nos va a quedar algo así. Yo creo que este puede ser un monstruo marido. Vamos a darle un cortecito de cabello. Vamos a agarrar nuestras tijeras. Y vamos a recortar todas las puntas. Recorta, recorta, recorta. Hasta que a ti te guste tu monstruo. O el personaje que vayas a utilizar para contar historias. Vamos a darle unos golpecitos. Y yo creo que otro recortar y nada. Estas puntas de acá no me gustan. Esto puedes hacerlo junto con toda tu familia. Para pasar una tarde agradable. Y entre todos, empezar a crear personajes. Creo que así lo voy a hacer. Le limpiamos los últimos peducitas que quedaron. Y listo. Vamos a recortar este que nos tenemos que mirar. El segundo paso es colocarlo en un palito de madera. Vamos a colocarlo en un calicón caliente. Con mucho cuidado. Y ahora, así, lo pegamos. Vamos a recortar para que quede muy, muy, muy bien. Despegamos a que se crece el color. Y listo. Ya llevamos el segundo paso. Ahora, vamos a empezar a colocarle ojos. Yo voy a escoger estos pompones de colores. Para que tenga ojos brillantes. Los puedes poner donde tú creas que van los ojos de un monstruo. Y no solo puede tener dos ojos. Quizá tres. O uno. Ojos brillantes. Para ver a sus presas. Vamos a colocarle algunas ayuntas. Uno de este lado. Y otro de este. ¿Qué tal? ¿Les va gustando? ¿Qué más pudiéramos colocarle a nuestro monstruo marino? Tal vez es un monstruo amigable. Pero quizá es un monstruo que ataca barcos y se come a la tripulación. Una boca feroz pudiera ser con dientes. Bueno, creo que no parecen dientes tan filosos y temerosos. Pero creo que quedó bien. Nuestro personaje marino se ha terminado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ustedes desde su casa pueden hacerlo también. No sé. A lo mejor el estambre no es lo suyo. ¿Y quieren dibujar? Pueden agarrar hojas reciclantes o de colores. O inflar un globo y hacer personajes que vuelen. Todo depende de su imaginación. Yo ahorita hice otros personajes también. Una reina de una selva lejana que quiere salvar a su pueblo. ¿Y qué tal este amiguito con unos tentáculos de estambre? ¿Y por qué no decorar algún accesorio para con él contar historias? Espero les haya gustado. ¡Hasta luego!